¡Muy buenas chavales! ¡Es Cagramelo! ¡Y estamos en Rainbow Six Siege! ¡Estamos con el gran pablete! Hoy Esmo no ha podido venir, bueno, no sé si es que no ha podido o no sé, pero bueno, no me ha contestado el whatsapp Pero bueno, hoy el random moment de la semana o el racionando a no sé qué moment trata sobre ¿Qué pasa si en una LAN se te activa una actualización del Windows? Además, también tenemos unos clips muy chulos de El Free Weekend Así que vamos a ver las conadas que se ven, las patateadas Y en fin, gracias a, en este caso a Jaeger Hinshel2, que tenemos por aquí abajo en su canal Vamos a ver todo esto, lo he hecho un placer, buen fin de semana a todos Por cierto, tenemos un sorteo de un, bueno, de un bundle de la casa de papel justo abajo, ¿vale? El de Ivana y el de Biggie, todas las plataformas, así que sí, vamos a darle ¡Madre mía! ¡Estamos por aquí! Mira, tía ¡Lol! O sea, tú me dices de que en primera LAN, ¿vale? Que tienes que estar súper concentrado ¡Ah! ¡Ah, no! Que es que no, no, perdé Que es que el de la LAN Ha sido ¿Qué ha sido esto? Esto es muy de hace poco, ¿eh? Sí, sí Lo... Espera una hora Ah, pero no, no, que no había sido Que creo que no ha sido el jugador, creo que ha sido, digamos, el que hostea No, sí, tío O sea, es que como sea el que expecta Expecta, perdón, una hora Hostia, este clip lo he visto yo, muy tocho, tío A ver, tío En el evento de casa, papel, ¿sabéis? Pero esto ya sabéis, el... Tenéis el sorteo abajo, abierto A ver Lo peor que lo hace más veces, ¿o qué? A ver Sí, lo hace más veces, cabrón ¿Se lo hace más veces, tío? ¡What the fuck, tío! La peña Venga, para el chaco Pues para adentro Y lo peor... Espérate Lo peor que es que no han descubierto siquiera el... El reino O sea, se han metido porque sí No saben ni qué está bien O sea, el eso ¡Mira, chino! ¡Ay! Dale, ya aquí para todos Bueno, esto ha sido durante el Free Weekend, supongo, ¿vale? Porque del 20 al 25 vía Rainbow Six gratis En todas las plataformas, diría Y... Eh... Sí, sí, se ve que es Una ventana es normal, tío ¡Ay! Sí, en plan, pues... Muy bien A ver, que la hagas en una de Kassel Pues todavía, ¿vale? ¡Mira tú, el tense! ¿Tú sabes quién es ese muchacho, Pablo? ¿El tense? ¡Pablo! ¡Ay, que no lo escucho, Dios mío! Vale, pues me he quedado solo No sé qué le pasó últimamente a Discord, la verdad Que está muerto Se va a llevar 5, por lo menos Vale, ahora sí, ¿verdad? ¿Me escuchas, Pablo? ¡Ay, Dios mío! No sabemos qué pasa en el Discord Eh, coño, es Psycho Es que no, el chaval Pues no lo... No sé quién es físicamente, la verdad Toma He explicado Pues verás cuando le pongan... Le pongan Hablando de Spengu Verás cuando le pongan la... Toma Y eso no estaba viendo, ¿vale? Porque vosotros veis el recuadro Por el tema de... De espectador Y por qué es en Lani Ahora sí me escuchas, ¿verdad? No escucho, Pablete No sé qué he pachado con Pablete Es que últimamente me va a Discord bastante mal Bueno, Discord en sí va mal La verdad es que están ahí un poco Ta, ta, ta Hombre, la verdad es que Blitz Lol Y al final lo matas Si es que no veas a Biggie O sea, Biggie voy a decir Blitz Blitz Toma, tú también Otro más Una bala, una bala Al cargador Quedan dos enemigos Desde cadera ¡Uy, va! Oh, my God Por cierto Jager Hinshel Tú, por favor Deja de poner caciones con copyright Por favor, te lo pido No me hagas el... ¿Vale? Por favor Uno Ahí estamos ¿Me escuchas, Pablo? Vale Estamos por video para hacer No sé qué pasa al Discord Pero bueno, no pasa nada No sé qué me está comentando Está el tío aquí Pulse, pipa Punto, marajito, tono, marajito Eh, ¿cuántos están? Ah, cuento para dos Ay, se lo carga Y este cuatro, toma Buena defensa, en verdad, ¿eh? ¿Cómo? De fondo las que escucháis, toma Hablando de eso Hace poco Víde un comentario O sea, del anterior Un comentario diciendo Un comentario del video En el que decía Nadie Absolutamente nadie Pablo Toma Ay, no sé qué le pasa al Discord La verdad, está un poco en la mierda ¡Ta, ta, ta! Son españoles La he hecho vete, vete O algo así Ah, no, no Se ha fallado ¡Ay, Dios mío! ¡Chúfale! Acaba con él Toma, Valentino A tope con Valentino A ver, no Se escucha el plan de Toma No sé qué le pasa al Discord Pero bueno Como no es Patrocinador oficial del canal Pues puede fallar La verdad Si fuera patrocinador oficial del canal Discord no fallaría Pero es que está fallando, bro Ahí estamos ¡Pablete! Pega una palmada Si me escuchas Por fin, chavales Hemos recuperado Pablete Pablete habla ¡Buenos días, chavales! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Mira El knock-knock Grande, vengo Grande, grandísimo Alberto ¿Qué opináis del tema De Coca? Me da un poco de pena Pero bueno Y tú Siempre, no sé Hostia, verdad Se está cajando De que no se escuchaba Vengo, por favor No insultes, ¿vale? O sea, no insultes No digas palabras brutas A ver, King George A tope ahí Aprovisando la Matrix ¿Estás sin sonido? Perfecto ¿Por qué ha quitado el sonido? Pues porque lo habrá dicho De todo Ah, no, no Que se ha bugueado O sea, le dice No sound Dice ¡Qué tóxico, por Dios! ¡Qué tóxico! ¡Qué tóxico! Easy clap Ya es mala suerte, ¿eh? O sea, que si tiene una ventana ¿A que pierden? Y pierden Pierden En serio, van a perder Ay, no lo han visto Qué pena ¿Qué está hablando? ¿Desde el bate? ¿Los castellos? Se escucha todo el juego, ¿verdad? ¡Caster! ¡Acercarse más al micro, hombre! De esta manera Uno versus dos Uno versus dos Venga, Pablo Lo castellos que tú ves, sabes Ay, Dios mío Dios mío Que aquí tiene a estos señores Que están en el bate Y pongan a Pablo Descaradísimo Es broma, es broma, ¿vale? No preocuparse Admiro mucho la labor De los castellos, la verdad No fui castellos durante Una temporada muy larga, la verdad Así que Y analista ¿Es Yemen? Toma Para que sepa Venga Para que vuelva Explicado Ya ves Qué recuerdo, tío De cuando Franco estaba vivo Ah, no, perdí Hostia Hola Lo mata Toma Es que eso mío Tardó media hora en darle Yo pensé que lo había parado, tú Me escuché a parar otra vez el vídeo No puede ser Situación de clash Situación de clash Es que Es que Cuando le decís a Pablo Pablo castea Solo sabe decir eso Te juro que no sé por qué Me lo han pegado Pero no sé, tío Lo tuve que escuchar de alguien No sé Situación de clash Toma 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 Me da mucha gracia Escuchar a los alemanes Casteando Situación de clash Mira tú El bikini body Sabes que el bikini body Es el que más Hostia Vaya tirado con el pegado ¿Qué? Oh Lo ¿Sabes que el bikini body Es el que más he visto Cuando he ido a eventos, tío Por ahí Plan físicamente Pero nunca le he dicho nada Sí Nunca he dicho nada Pues porque Uy, por Dios Es capaz de romper el monitor Sí, es Doki Sí, lo banearé una vez Ay, Dios mío Doki Capachao Que eso Que nunca le he dicho nada A bikini body Porque no tengo ni pudea De inglés, ¿no? Ay Ay Este Este muchacho me suena Ay, no lo he visto No sabía quién era ese muchacho Pero me suena En plan Sé que es un youtuber Creo, ¿eh? Y además creo que un youtuber En plan de gracia No de bueno Toma Ay, Dios mío ¿Por qué no me pasa a mí esto? Porque esto solo pasa En avión, tío En los free wiki Mira todos Venga, venga, más gente Ay, Dios mío Ah, pensé que se ha matado Situación de clutch Eso es un brasileño, parece Esquerra Que buen flick, chaval Toma Pues el de puerta Se lo sabe Pues está en escalera Situación de clutch Uno versus uno Recarga con 30 balas Decide que no La pistola sí, obviamente Tiene un 30 balas ¿Para qué, sabes? Si tiene un revólver Que no mata nada ¿Por qué no utilizarlo? No, pero lo que ha hecho Ha sido recargar el revólver Porque le va a venir de cerca Y se lo va a cargar con el revólver Potoma Potoma ¡Ah, carayun! Superman caco ¡Carayun! Situación de clutch Sí, te escucho, bablete Estaba cambiando de escena, bro No preocuparse ¿Qué te ha parecido? Este... A ver, también tengo una cosa En el título ponían Tal y cual de free wiki ¿Vale? De que era... Se supone que son jugadores novatos Son nuevos Y la verdad Y me ponen a jugadores profesionales, ¿sabes? Claro, a ver Potateadas ha visto Pero muy pocas, tío O sea, la del avión Que eso sí es por rangos bajos Etc, etc O jugadores nuevos Pero por lo demás ¡Uy, qué clickbait! Pues nada Un placer, mi gente A mí una cosa que me ha gustado Tío, eso al principio Los craseos Lo que más me ha gustado Hostia Es que es en una LAN, tío Imagínate eso en una LAN Chavales, está jugando Dios santo, tío Se le cae algo al este Pero yo creo Y además Es que si no, no lo veríamos, ¿vale? Yo creo que ese craseo Que hemos visto al principio Era sí o sí del espectador ¿Vale? De la persona que lo ve Porque tenés en cuenta Que esa persona Tiene que hacerlo desde un ordenador Pues yo creo que ha sido ese Porque si hubiera sido un jugador No se le verían en la cámara ¿Sabes? Claro Así que Situación de Clash Lo dicho, mi gente Un placer Un buen fin de semana para todos Lo dicho, tenéis abajo en la descripción Un sorteazo muy, muy tocho Suscribiros a Pablo si queréis Si no, pues dais un dislike Y punto Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!